Hola chicos, estamos en un nuevo video, estamos en un video en el que estamos aquí en Brawl Stars y vamos a jugar a unos partidos en sanitario con Piper Por cierto, abajo tenéis el... Abajo tenéis para que os suscribáis, dadle la campanita y dadle like Uff, te quiero Piper, te quiero Piper, siempre te querré un caza estelar Ahora vamos a echar una partida de atraco o caza estelar, del modo que haya Vamos a hacer que alguien a mi Piper los mato Pimpins Pimpinelas Pimpins Menos mali, menos mali Todos, todos, que mal intentando Un día, un día Pimpinelas Nooo, diez segundos Te quiero Piper Eres la mejor Vale Vale Osea Vamos a poner un cobrecito Vale Seis shellys Seis Seis peinis Y vamos a echar otra Con mi amada Piper Con Con Vuelve El canal Cuando juegue con Piper Y Y algunos van a pensar Anita Y vamos a probar Anita en fuerza 7 Vale Antes me hacía 900 925 de daño Vale Vale Y así que Vamos A jugar A ver Aquí Por aquí Entre y miradme Lo que sale o no sale O ya A ver ¿Sabes? Que soy un vídeo Coña Vale No escuchéis eso Ahora mismo Ahora mismo Este primo Está levantado Nooo Tío le quería Le quería echar la vuelta Para que se deteniera Con el oso Pero no me ha dejado Tío La verdad No me Me ha impresionado Me ha impresionado Que yo mismo Me he superado Porque yo antes Tenía Anita A rango 5 O rango 4 Esa es verdad Yo tenía Anita A rango 6 Y ahora la tengo Fuerza 7 Fuerza 7 Primero Yo uso muchísimo Anita Vale La uso en atrapajemas Algunas veces Las uso La uso en atraco Algunas veces Algunas veces ¿Vale? Algunas veces Y el mapa ¿Es de mures? ¿Es de muretes? Uy Uy el bo Uy el bo Uy el bo Uy el bo ¿Eh? Uy el bo Uy el bo El Darryl no tiene escapatoria 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 Me voy a colocar bien Vale Cierra el pico primo El primo Y cierra Uy Uy que casi se iba para allá Yo no prefiero preocuparme Yo no prefiero preocuparme Yo no prefiero preocuparme por este Carly Porque primero yo no tengo más vida Yo tengo más vida Que el Carly Y quito más Vale No Ahora quedé contra ese primo Que tiene ocho babies Nooo Pensaba que lo mataba tío Pensaba que lo mataba el otro Chavales Bueno Octavo Digo Digo Segundo Digo Octavo He dicho octavo Porque me han dado Cuatro Ocho copas Bueno Vamos a conseguir Las Tres mil seiscientas Vale Así que no voy a parar Hasta conseguir las tres mil seiscientas Que me quedan Treinta y Cuatro copas O sea que tendrá que conseguir Cinco Cinco Vale Me voy a poner un cate estelar Cate estelar Cate estelar Mal Que yo tengo a Darly Mejor Que un amigo mío ¿Vale? Porque un amigo mío Y la En la En la En la En el En el fin En el fin En el fin de temporada Este No tenía a Darly pelo Le tocó Le tocó Le ha tocado a Darly En el fin 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 de temporada Ocho cuando ya va a ser el día La temporada Quinientos Quinientos treinta Tío A quinientos cincuenta De vida Tío que lo dejo a to poca vida Lo dejo a to poca vida No me da, ¿no? Bien Bien, bien ¿Qué dices? Y no me está dando No me está dando Bien Bien ¿Qué dices? Suceso 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 Es que yo llevo 16 reyes Y soy el que más kill hace Soy el que más se la juega en todo el equipo tío No No Casi mató al puto Brock tío Casi mató al Brock Casi mató al Brock Casi mató al Brock tío Se ha quedado sesenta A trescientos sesenta y uno de vida se ha quedado tío De verdad ¿Por qué algunas veces tengo tan mala suerte? Esta partida de Caza Estelar Y ya nos vemos, ¿eh? Y ya nos vemos Esta partida de Caza Estelar y ya nos vemos Vale Joder Maldito rico ¡Maldito rico! Maldito rico, pero... El alcohol nada, ¿eh? El alcohol es bueno Es una mierda Es una mierda En verdad El... El... El Brock Algunas veces sí se rompe ¡No! El alcohol es bueno 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 ¡Bien! ¡Bum! ¡Vamos! ¿Qué dices? ¿Qué han ganado los otros? Bueno chicos, hasta aquí un nuevo vídeo Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado, dadle un like Súper grande Y en el próximo vídeo Terminaremos Con las Tres seiscientas ¡Adiós!